Me preguntaba por las encuestas, las encuestas son siempre un instrumento de trabajo, pero yo creo que hay que ser muy prudente siempre en su valoración. Yo siempre los doy, tanto cuando son en un sentido como en otro. Yo creo que hay que trabajar mucho, hay que trabajar mucho en la Comunidad de Madrid y hay que hacer también muchos esfuerzos y yo creo que eso es lo que se está haciendo en esta comunidad para ser transparente, para ser ejemplar y para dar a los ciudadanos un buen servicio. ¿Y el presidente de la representación del gobierno central para dar apoyo precisamente a la presidenta en un contexto tan complicado como es el caso de la detención y la expresidencia de la Comunidad? Yo siempre he venido a los actos de la Comunidad de Madrid, si usted repasa, pues he estado aquí siempre todos los 2 de mayo, ahora además llevo la cartera de administraciones territoriales con lo que con mayor motivo y desde luego la señora Cifuentes ha tenido y tiene mi apoyo y el del gobierno. ¿Y esto estaría esa también? Bueno, mire, yo creo que tanto quien pregunta por Pablo como quien me lo pregunta a mí, yo creo que estamos a muchos años luz de ese momento. Muchas gracias. Me pone usted en un compromiso, pero todo el mundo sabe con quien voy. Ganar al Madrid 2-1.